Me siento enamorado y lleno de sentimientos Definitivamente te he necesitado Llegaste mi princesa en el mejor momento Ya estaba casi, casi que me derrumbaba Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú, solo tú Y ya llegó el amor Tardo pero llegó Tocó mi corazón Ya me ha devuelto la ilusión Y ya llegó el amor, y ya llegó el amor, y ya llegó el amor Estar a tu lado es un adelanto del cielo No sé que habré yo hecho para merecerme tu amor Los ángeles y arcángeles iluminando Aquel camino que nos lleva hacia el limbo del amor Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú, solo tú Y ya llegó el amor Y ya llegó el amor Tardo pero llegó Tocó mi corazón Ya me ha devuelto la ilusión Y ya llegó el amor, y ya llegó el amor, y ya llegó el amor Solo tú, solo tú Solo tú como tú No hay nadie más que tú Solo tú, como tú, no hay nadie más que te despedir Y ya llegó el amor, claro pero llegó Tocó mi corazón, ya me ha devuelto la ilusión Y ya llegó el amor, y ya llegó el amor, y ya llegó el amor Solo tú, como tú, no hay nadie más que tú Solo tú, como tú, no hay nadie más que tú Yeah, I dig it full down baby, bien me lo que no olvide